Hola que tal, bienvenido a nuestro canal, el día de hoy le vamos a cambiar lo que viene siendo la pantalla de este teléfono de Samsung el modelo es A11 o lo podemos también encontrar como A115 ok, lo que vamos a hacer es cambiarle la pantalla porque como podemos mirar está quebrada vamos a comenzar, esta es una reparación fácil, esta es una reparación sencilla vamos a comenzar, les voy a mostrar aquí, ocupamos un sésamo, un desarmador de estrella, unas pinzas de punta y alguna que otra cosita por ahí, pero es algo, es una reparación muy sencilla que no ocupa muchas herramientas vamos primero a sacar lo que es la tarjeta de memoria o la tarjeta de sim de la compañía lo ponemos por acá a un lado, después vamos a utilizar lo que es el sésamo para despegar todo lo que viene siendo la tapadera de atrás del frame tal y como lo estoy haciendo aquí, solamente vamos a colocar un poco adentro lo que es nuestra herramienta y esto va a hacer de que el teléfono vaya soltando por toda la parte de la orilla tal y como lo estoy haciendo aquí en este momento, vamos a hacerlo por los cuatro lados siendo un poco cuidadosos de no raspar o de no rayar lo que es el frame solamente tenemos que tener cuidado en esta parte, al momento de estar abriendo la tapadera de atrás recuerden que este teléfono trae un sensor de la huella en esta parte de aquí de en medio lo que vamos a hacer, vamos a de alguna manera presionarlo para adentro o empujarlo para hacer que ese botón se despegue porque viene pegado en la tapadera de atrás si no hacemos esto y solamente jalamos la tapadera vamos a arrancar el botón y por lo tanto va a dejar de funcionar lo que viene siendo la huella digital para desbloquear el teléfono, ok entonces vamos a pegar aquí una pequeña ayudada por la parte de adentro con nuestras pinzas de punta por eso las necesitamos porque el dedo no puede entrar hacia allá para este tipo de situaciones ya estoy aquí quitando o despegando el botón de la tapadera de atrás aquí trae este pequeño pegamento, lo vamos a poner ahí nuevamente y ya tenemos quitado lo que es la tapadera, lo vamos a hacer a un lado para que nos deje trabajar en sí en lo que viene siendo el teléfono vamos a quitar estos tornillos que están aquí son tornillos regulares, tornillos de estrella todos estos tornillos son del mismo tamaño no tenemos que tener mucho cuidado en colocarlos de la misma manera pero igual lo podemos ir haciendo si trabajan de esa manera pues es más fácil y hay menos confusión quitamos los tres tornillos y vamos a quitar esta pequeña placa de metal viene como de alguna manera enganchada o colocada de cierta manera especial que tenemos que moverla con cuidado hasta que se desenganche o hasta que afloje tal y como lo estamos haciendo aquí en este momento por este lado viene un poco también sujeta vamos a hacerlo con nuestras pinzas de punta sin ejercer mucha presión simplemente es moverlo un poco de lado y ya como podemos girar ya se quitó esto nos va a dejar libre la parte de la batería que es este conector que está aquí para eso podemos utilizar cualquier herramienta de plástico que tengamos tal como lo estoy haciendo aquí en este momento ya está desconectada la batería eso es muy importante siempre en aparatos electrónicos recuerden utilizar alguna pieza de plástico de hecho pueden utilizarla hasta su misma uña aquí estamos quitando lo que es el botón de la huella les decía pueden desconectar hasta usando la misma uña pero lo importante es de que siempre esté desconectada la batería ahora vamos a quitar los tornillos de acá de arriba para quitar la parte de plástico de atrás que sujeta lo que es el board principal del teléfono estos tornillos son un poco diferentes a los otros si se fijan los tornillos anteriores eran color plateado eran color silver estos son color negro entonces vamos a utilizar aquí lo que viene siendo nuestra herramienta de sésamo y aquí quitamos los tornillos para despegar o separar un poco lo que viene siendo la parte de atrás de plástico tal y como lo estoy haciendo aquí en este momento no olvides suscribirte al canal no olvides darle like activar las campanitas comentarnos aquí abajo de qué parte nos miras en qué parte estás mirando nuestros vídeos en qué parte del mundo para saber una idea y esto nos ayuda también a seguir creando más contenido nos ayuda a seguir poniendo nuevos modelos si necesitas el vídeo o el tutorial para un vídeo en específico déjanos saber aquí ya quitamos la parte de lo que viene siendo la parte de atrás y vamos a seguir con el teléfono desbaratando lo que en este lado en esta esquina y en esta esquina tenemos dos tornillos que son los que sujetan el board principal los vamos a quitar y los voy a poner un poco acá separados para no confundirnos después esos conectores esos tornillos perdón lo que hacen es detienen lo que es el board principal ahora tenemos estos dos conectores de aquí de abajo también podemos utilizar nuestra misma herramienta yo lo voy a hacer aquí con la uña porque me es más práctico estoy de alguna manera más acostumbrado a hacerlo así y ya tenemos quitado aquí la mayoría de los conectores desconectamos con nuestras pinzas de punta las dos antenas que vienen de la parte de abajo estos son unos conectores que simplemente encajan que solamente hacen clic ya que tenemos aquí quitadas las dos antenas vamos a removerlas recuerden que todo lo que estamos haciendo ahorita es desbaratar el teléfono para todos estos componentes pasarlos a lo que viene siendo la nueva pantalla aquí podemos mirar que este teléfono ha estado en contacto con algún tipo de líquido aquí se puede mirar en la parte de abajo el cliente no nos comentó esta situación pero al igual esperemos que todo funcione sin ningún problema aquí también de hecho se puede notar que hubo líquido ahí está la el label como le llaman la etiqueta que marca cuando un producto ha estado en contacto con agua cuando un teléfono como pudimos mirar estaba en color rojo es debido a eso entonces vamos ahora a desbaratar lo que viene siendo la parte de abajo aquí estamos en la misma situación quitamos todos los tornillos si se ponen atención si se fijan yo acostumbro a trabajar aunque los tornillos se miren iguales acostumbro a colocarlos de la misma manera en que los voy quitando esto siempre me ha facilitado las cosas porque hay algunos teléfonos en los que no hace diferencia más sin embargo hay otros teléfonos en los que si ponemos un tornillo incorrecto podemos dañar algún otro componente como el bol principal la pantalla etcétera etcétera entonces quitamos los tornillos vamos a quitar lo que viene siendo la bocina altavoz de abajo que es esta que está acá si por alguna razón tienes una 11 y está fallando el altavoz esa es la parte que tienes que reemplazar la parte de abajo ok aquí tenemos nos queda el puerto de carga nos quedan los cables de las antenas estos vamos a quitarlos vienen por dentro de un riel los quitamos de esta manera y aquí tenemos un conector que viene de la pantalla que está quebrada lo vamos a desconectar también vamos a utilizar nuestras pinzas de punta y vamos a sacar lo que viene siendo el puerto de carga en dado caso de que tengan un a 11 con el puerto de carga con problemas esta sería la parte que necesitan cambiar ok siendo aquí un poco cuidadosos vamos quitando esta parte recuerden que esta parte la vamos a reutilizar debido a que en este problema con este teléfono solamente es lo que lo que se tiene que cambiar es la pantalla ningún otro componente más entonces proseguimos entonces ya quitamos el puerto de carga ahora vamos a agregar un poco de alcohol con un gotero recuerden que este es un alcohol isopropílico de 99 grados esto hace de que el pegamento que está por debajo de la batería se afloje y así podamos quitar la batería sin tener ningún problema de dañarla de doblarla o que nos vaya a explotar la vamos a poner por aquí unos segundos unos minutos en nuestra plancha de calor ok nosotros lo tenemos a 167 grados Fahrenheit está la dejamos ahí unos minutos yo aquí lo hice pues prácticamente muy rápido para que ustedes pudieran mirar y no tenerlos más tiempo aquí y utilizando puede ser una tarjeta de plástico puede ser cualquier herramienta que ustedes gusten siempre y cuando no le vayan no vayan a perforar lo que es la batería vamos a removerla tal y como lo estoy haciendo aquí si se dan cuenta en ningún momento se dañó se aplastó se presionó al grado de que pudiera explotarnos porque las baterías recuerden que si llegamos a perforar las corremos el riesgo de que se prendan el fuego quitamos aquí lo que viene siendo la parte del vibrador ahora vamos a quitar la bocina del auricular y el speaker que le llamamos acá que es por donde escuchamos cuando estamos hablando por teléfono vamos a hacer aquí un lado y también vamos a quitar lo que viene siendo lo que es el flex de el botón de encendido y del volumen para arriba y para abajo este viene controlado con este flex que está aquí lo vamos a despegar solamente viene con un tipo pegamento que no es muy fuerte solamente teniendo cuidado de no trozarlo y estoy utilizando aquí una navaja tengan mucho cuidado porque si lo trozan después no van a poder prender el teléfono porque no les va a estar funcionando esta parte tienen que ser muy cuidadosos y muy pacientes pueden poner el teléfono a calentar un rato más y eso va a ablandar lo que es el pegamento si no tienen un tapete térmico tal como el que les mostré ahorita pueden utilizar una secadora de pelo pueden estar por unos segundos ahí por unos 30 45 segundos y eso les hace exactamente el mismo calor y les permite de que los componentes de alguna manera se aflojen o suelten más fácil ok aquí tenemos la pantalla nueva y vamos a colocar aquí lo que viene siendo el flex aquí en esta parte tiene una pequeña guía como unos tienen un edificio y tenemos piquitos donde se acomoda exactamente para que pueda hacer contacto bien con el board principal y pueda aprender lo que es el teléfono ok eso es lo primero después colocamos aquí la bocina tal y como fuimos quitando todos los componentes de la pantalla anterior ahora los vamos a poner aquí tiene pegamento por la parte de abajo este es el vibrador al momento de tener pegamento esto hace de que cuando vibre no tenga un sonido feo un sonido que no debe de ser que se escuche o que más bien se sienta digamos porque el vibrador no se escucha pero que se sienta como debe de ser aquí vamos a quitar un pequeño plástico cobertor que trae la pantalla de fábrica para que no le entre polvo acomodamos aquí un poquito el flex que se salió del riel y ya estamos listos para poner lo que viene siendo aquí nuestro board principal lo vamos a colocar colocamos aquí la cámara nos aseguramos que todo asiente bien en la pantalla y recuerdan estos dos tornillos que pusimos por acá por un lado estos son los que sujetan el board principal los vamos a colocar en su lugar vamos este aquí y tenemos otro acá en la parte de arriba estos van a ser de que el board ya no se nos mueva como damos todas las cámaras nos aseguramos que todo esté bien y vamos a pasar a colocar lo que viene siendo el puerto de carga y este va acá en la parte de abajo si estás en esta parte del vídeo muchas gracias espero que te esté sirviendo dale una manita arriba compártelo esto nos ayuda no olvides suscribirte al canal siempre vamos a estar subiendo vídeos nuevos con los nuevos modelos vamos a conectar aquí este conector al board principal al puerto de carga perdón este conector viene de la pantalla nueva recuerdan que ahí teníamos uno de la pantalla vieja vamos a acomodar los cables de las antenas recuerden que el cable azul iba por la parte de abajo en esta situación lo vamos a poner igual vamos a acomodar aquí todo como debe de ser los metemos por el riel como les comento el azul abajo el negro arriba siempre tenemos que tener cuidado con ese tipo de detalles estar al pendiente de todo eso y ya una vez que lleguen acá arriba a lo que viene es el bol principal vamos a hacer la conexión solamente es cuestión de centrarlo y lo presionamos un poco y vamos a sentir como hace un clic lo cual significa que ya de alguna manera se conectó tal y como debe de ser hacemos lo mismo con el segundo a veces podemos detallar un poquito como que no se alinean pero se siente luego luego cuando ya se acomoda como debe de ser ok entonces ya llevamos aproximadamente tres cuartos de la reparación finalizada después vamos a quitar aquí lo que son estos plásticos estos plásticos solamente son protectores porque debajo de ellos trae un pegamento que este pegamento lo que hace es de que la batería se adhiera y no quede suelta aquí lo vamos a si se dan cuenta lo que yo hice aquí miren conecte la batería y después la puse en la parte de abajo para que se sujetara bien con el pegamento ok vamos ahora a colocar lo que viene siendo él la parte está de plástico que solamente detiene lo que es el bol principal para esto eran nuestros niños negros si se recuerdan vamos a colocarlos aquí de regreso suscríbanse al canal denle like ok tenemos todos estos cables ya conectados los verificamos los dobles verificamos nos aseguramos que todo esté bien ahora vamos a poner lo que viene siendo la tapadera de la parte de abajo y vamos a hacer el mismo proceso colocar todos los tornillos de regreso tal y como los quitamos recuerden que nosotros estamos en arizona acá en eeuu si ustedes ocupan la parte y están en eeuu se las podemos mandar por correo si ustedes quieren hacer la reparación recuerden solamente dentro de eeuu nosotros les mandamos la parte por correo y ustedes hacen la reparación o si no quieren hacer la reparación por ustedes mismos nos pueden mandar el teléfono por correo así lo hacen muchas personas en todo el país nos lo mandan nosotros lo arreglamos y se lo regresamos por correo nuevamente como en unos tres o cinco días tienen su teléfono de regreso funcionando sin ningún problema entonces ya pusimos los tornillos de arriba y de abajo vamos a hacer aquí lo que viene siendo la conexión del botón del sensor de la huella y después de eso vamos a colocar lo que es la placa de metal que sujeta todos estos conectores para que no se nos vayan a desconectar con una caída con una simple caída del teléfono que se pueda desconectar la batería o el sensor de la huella etcétera colocamos los tornillos hay uno por acá por abajo tenemos tres tiendas en arizona tenemos más de siete años haciendo estas reparaciones entonces desde los modelos viejísimos recuerdo del galaxy s3 s2 s3 s4 nos tocaron hacer todos esos teléfonos y hemos visto cómo la tecnología va cambiando como los modelos van cambiando y nos hemos ido actualizando hasta los teléfonos más nuevos hasta los últimos modelos entonces ya terminamos la reparación vamos a colocar lo que viene siendo la tapadera nuevamente esto solamente presionando alrededor y sintiendo cómo va haciendo clic aquí colocamos lo que viene siendo la tarjeta de la compañía nuestro cliente la tarjeta de memoria si es que trae también sujetamos todo y prácticamente quedó lista la reparación en verdad esperamos este es el samsung galaxy a 11 nuevamente en verdad esperamos que les haya gustado el vídeo que les haya servido como les comento si ocupan la parte nosotros se las podemos mandar si quieren mandar mandar el producto con nosotros lo pueden hacer contáctenos aquí en la descripción le voy a poner las partes que utilizamos aquí están nuestra información nuestras redes sociales nuestro número de teléfono para cada una de las tiendas y recuerden también les voy a poner whatsapp aquí en la descripción estamos a la orden hasta pronto